Florida trae para ti unos ricos ravioles rellenos de atún en salsa de champiñones. Un plato delicioso para esa cena especial. Preparación. En un bol colocamos una lata de trozos de atún Florida sin su aceite. Le agregamos 150 gramos de queso ricota. Sal, pimienta y orégano picado al gusto. Tomamos una pasta guantán y la rellenamos con una pequeña porción de la mezcla anterior. Cerramos los bordes con un poco de huevo batido y la ayuda de un tenedor. Repetimos este paso. Llevamos los ravioles a zancochar en abundante agua con una pizca de sal. En una sartén echamos una cucharada de mantequilla, un ajo molido y 100 gramos de champiñones. Agregamos dos tazas de salsa bechamel, dos cucharadas de perejil picado, sal y pimienta a gusto. ¡Listo! Sírvelo en un plato hondo junto a esta riquísima salsa de champiñones. No olvides acompañarlo con un buen vino tinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!